Por infiel Tendrás que sufrir Pagarás el daño que me has hecho Un amor como el que te di No hallarás y será tu tormento Te entregué todo mi amor Y solo te ha servido de burla Y ahora dices que el malo fui yo Pero no te saldrás con la tuya La infiel por ahí suelen decir La infiel y eres tú que pesar Con tanta belleza que hay en ti Pero solo es por fuera y no más Francisco Gómez El nuevo rey Por infiel Ya no estás en mí Por ti tan solo siento rencor Sabes que quise hacerte feliz Pero tú no sabes que es amor Pero bien lo que hiciste así Sigue entonces tu rumbo traidor Te convencerás Que no sé sufrir Que desecho lo malo y adiós La infiel La infiel por ahí suelen decir La infiel y eres tú que pesar Con tanta belleza que hay en ti Pero solo es por fuera y no más Te hangas Música Gracias por ver el video